Esta construcción más caray, nuevecita, nuevecita La verá, la estoy poniendo en la columna Pa' que tenga más fuerza en la propiedad humana Pero espérate Parece que va a llover La verá, ya llegó mi momento La verá, llegó mi gran oportunidad De usar mi banquito Pero espérate Va a llover, no llego a llegar mi sobrilla Ya sabía que esta suena me iba a funcionar Ya verá, este va a crear es bacanísimo Este barco es inteligente Porque hasta boca tiene Vamos, vamos Vamos, toro, allá Vamos para donde es así Enseñale mi banquito, a donde vamos Enseñale mi banquito Pero espérate Parece que no va a llover La verá, la voy a guayar La verá, la voy a dejar ahí Y cuando empiece a llover, la voy a buscar Ah, qué felicidad yo tengo Porque al fin ya no va a llover Y era hora de alcanzar esta sombrilla Pero espérate Ese no es mi amiguita chanchi Que esto ya Lo verá, llegó Ese ya es mi banquito Pero espérate Mi amiguita chanchi parece que está durmiendo Voy a ir para asistir Amiguita chanchi Amiguita chanchi Ya, amiguita Tú si eres pendejo Pendejo Tú no viste que viste a pedirme Y tú viniste a despertar Ya, amiguita Dispúlcame Pero si me voy a ir Te voy a dar cojillo Pero espérate ¿Para qué tú me despertaste? Ah, amiguita ¿Para qué tú conozcas a mi banquito? Ey, marquillo ¿Y ese banquito? ¿Quién te lo regaló? Bueno, amiguita A mi Nario me lo regaló Yo lo cogí prestado Y no lo revolví Bien Pero, marquillo Tú lo ñampeaste fuerte Lo que prestado no es ñampear No, amiguita ¿Tú estás comiendo? Yo no estoy loco, no Pero espérate, marquillo Es un banquito Y allí es un chiquito de agua Vamos para allá a jugar Marquillo, míralo ahí, chiquito Ese no es un chiquito, amiguita No, ese es un chiquito O sea, amiguita es grande Empieza Ya, mira, amiguita Como si se te va a ir ¿Qué? Hey, marquillo Por ahí flota Sí, amiguita Y maneja por todo Pero, amiguita ¿Cuánto pasa en mi turno de jugar? Ah, amiguita Cuando te toques Sí Viste, amiguita Qué velocidad Sí, marquillo Tú quieres tener más velocidad Pero, claro, amiguita Cierra los ojos, amiguita Está bien Ya, amiguita Ya, amiguita Abré los ojos Ya, amiguita Tengo velocidad Bueno, amiguita El truco salió mal ¿Y por qué, amiguita? Porque yo me siento más rápido ¿Dónde está tu banquito? Ah, amiguita Mi banquito está aquí Pero esta va a ir ahora mismo, amiguita Bueno, amiguita Tu banquito Un niño se lo llevó Para que yo quiera Amiguita 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 Mi banquito Espérame Que la voy a buscar A este palomo Eso le pasa Peñalpeñe A mi niño aquí Ah